Es un gran logro, mucho trabajo, como dijiste, mucho sacrificio, mucho tiempo, dejar muchas cosas de lado para venir y meterse en los ensayos. Ellos que son chiquitos, también esa predisposición para poder ensayar y siempre con ganas y con más ganas, siempre todo trae fruto y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir el fin de semana en Carlos Paz. Con los chicos, que son el cuarto mayor, el Feli, que está en la categoría infantil, que es hasta 9 años inclusive, el Lisandro, que hace la categoría menor, que es hasta 13 años, nos fuimos a competir al preselectivo de la Orde que se realizaba en la ciudad de Carlos Paz, en donde se eligen a los mejores de la provincia de Córdoba y que van a representar después a la ciudad de la Orde en el Nacional. Bueno, maestro, dígame su nombre y cuénteme un poco cómo le fue en este gran festival. Felipe Chávez y ganamos primer puesto y salimos campeones provinciales. Así que me imagino que contento. Sí. Y en el caso suyo, amigo, también, me imagino que más que contento con este logro, ¿no? Sí, yo soy Lisandro Chávez y salí subcampeón. Así que bueno, mucho trabajo, pero valió la pena. Sí. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar con los más grandes, que también le han dedicado muchas horas de ensayo a todo esto y bueno, también tuvo sus resultados y dio su fruto. Sí, buenas noches. Sí, nosotros somos el cuarteto de Matías Palomo, Mateo Manzanelli, Fede Zavala, que bueno, ahí no pudo estar, y Sammy Morales. Entonces, ganamos en el rubro Cuarteto de Málamo Mayor, donde competíamos contra los actuales subcampeones del país, digamos, y bueno, estamos muy contentos por el logro obtenido. Bueno, ¿cuándo se viene ahora? Porque imagino que van a seguir trabajando, van a seguir preparándose. ¿Cuándo se viene lo de la borde? Me parece que, no le quiero errar, pero me parece que es el 8 de enero al 14, al 14 de enero. No, bueno, o sea, estaba muy feliz, realmente muy feliz por el logro que hemos obtenido, porque hemos dejado, como ahí decía recién el profe Martín, hemos dejado muchas obras, muchas cosas de lado por esto, y bueno, hoy en día dio su fruto todo eso. Bueno, en tu caso, Mati, también, un poco, como dicen ahí los compañeros, ¿no? Mucho trabajo, tuvimos la posibilidad de hacer una nota antes, incluso que viajaran, pero valió la pena el esfuerzo. Sí, me valió mucho la pena, tantas horas, tantos ensayos, tanto tiempo perdido con la familia, con los amigos, la verdad que gracias a todo eso se dieron los frutos, así tenía que ser, y bueno, muy contentos, muy felices por todo el sacrificio. Bueno, y para ir cerrando, siguen laburando y bueno, lógicamente todos los que se quieran sumar, dar una mano, bienvenido, porque esto sale del bolsillo prácticamente el dinero, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, ahora se nos viene una nueva etapa, digamos, tenemos dos meses más de preparación, y bueno, estamos enfocados en eso, estamos muy contentos, la verdad que se sintió mucho el apoyo de la gente, y eso para nosotros no tiene precio, así que estamos muy contentos, y bueno, con muchas ganas de seguir laburando para dar lo mejor y representar lo mejor posible a Rodolito y a la provincia de Córdoba. Sí, sí, eso sí, no olvidarse de la gente que por ahí está y que no se nota por ahí, no salen las fotos, que no puede estar presente en esa parte del premio, recibiendo, pero cuando uno recibe el premio lo está levantando por mucha gente que está atrás y que está apoyando, como dijeron los chicos, familiares, amigos, desde ya, por supuesto, el centro vecinal Sanáez, que nos abrió las puertas desde siempre, nos sigue eligiendo como profesores de Malambo, y bueno, como que hemos llegado a este logro, es mucho para ellos también, que agradecer mucho al centro vecinal y a la comisión del centro vecinal, agradecer a la municipalidad, que también estuvo predispuesta siempre cuando se le pidió algo, así que agradecer por supuesto a la municipalidad, y que nos sigan apoyando, que nos quedan dos meses de trabajo duro, dos meses de ensayo y poder llevar a Rodolito a lo más alto. Y felicitar a los demás participantes del Vale Municipal en el Cuarteto Menor, que también lograron el primer premio y que se consagraron campeones provinciales. Gracias. 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 Gracias.